Cuando apago la luz Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Este loco querer que Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaleceré Otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por qué el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan solas Amor Para todas aquellas personas Que tenemos a alguien especial Allá en el cielo Claro Otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Este loco querer que Otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceré Otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por qué el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan solas Con sentimiento, Lima Buenas noches, Lima ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amaré como amé Y te olvidas ¿A quién no le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otro aquel ¿Y quién no aprendió a llorar? A mí ¿A quién no le ha pasado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano Esa de aquel que nunca amó Lo triste De una decepción Sufrir Un desengaño De enamorado Más que nunca Del amor equivocado ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? ¿Cómo dice? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Mi tierra no tiene reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno a mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente la tarde Búsquenla Tién... ¡Volva a mi sangre! ¡Volva a mi sangre! Engenano gascarte Yen... ¡Volva a mi sangre! ¡Volva a mi sangre! ¡Gracias!